... Vea, esa mujer se llama Ramona. Muchísimos hombres de alrededores vienen para estar con ella. Hola, hombre, ¿tú? Ya, ya, ya. Pero el señor Bucanigra no está con nosotros, ¿verdad? Así que las normas de la casa están para cumplir. Ay, vaya, con eso voy a hacer que no te olvides de mí en tu vida. Una mujer no sabe lo que es un hombre hasta que lo hace con un... Vaya, sí, ya se nota que los hombres del norte va a ir muy bien dotado, ¿eh? Señor, ¿iría qué? Que se ha dormido. ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Ay, que lo he matado! ¡Clara! ¡Clara! ¡Clara, que lo he matado! ¡Que se ha quedado seco! ¿Cómo? ¡Mira, Luqui, no respira! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ya es la segunda vez que me pasa? Tú no tienes la culpa de nada, Ramona. ¿Y eso qué más da? En cuanto se enteren los clientes no van a querer estar conmigo. ¿Y qué voy a hacer? Clarita, ¿a qué no sabes con quién me acabas de cruzar? No. Con tu amigo Luis. Hay que ver qué simpático que es el gacho. Pues no va y me dice que puede visitar en Arazana. Ni que esto fuera el París de la Francia. Hay que ver. Ya le he dicho yo que lo mejor de todo el pueblo está en la posa. ¿O no, señor Márquez? De eso no tengo ninguna duda. Aunque muy pocas veces lo comprueba de primera mano. Ay, pero observo con deleite. Pues es una pena que solo se conforme con él. En fin, me voy a aviar la alcoba. Vamos. Cuidado, ¿eh? A ver, por aquí. Aquí, ¿eh? Venga. Te quito esto. Cuidado. Hay que ver, ¿eh? Que no para usted de darle hoy al morapio. Es que el alcohol es el mejor desinfectante para según que heridas. Bueno. Pero hay otra forma menos dañina. Y yo voy a ayudarte. ¿Eh? No, Ramona, aquí. No podría cumplir como tú te mereces, Ramona. Ya. Bueno. Venga. A la cama, ¿eh? A ver. Aquí. Cuidado. Sí. Descansa. Chicas. ¿Por qué estáis aquí? ¿Qué ha pasado? Cuéntaselo, Ramona. Ella tiene que saberlo. No, doña Sucia, no entre, por favor. Yo no quiero que me vea así. Ramona, eres como una hija para mí. Tranquila. Déjame verte. Déjame verte. Ay. Miserable. Vamos a ver, Ramona, escúchame bien. Si es Mendoza quien te ha hecho esto, la cosa no puede quedar así. Lo único que necesitamos es que tú lo confirmes. ¿Lo entiendes? Bueno, tranquila, niña, tranquila, que nosotras cuidaremos de ti. Lo primero que tenemos que hacer es ir a llamar al doctor buen día para que te cure. No, no llamen al doctor, por favor. No quiero que nadie me vea así, por favor. Está bien, Ramona. Yo voy a ir ahora a prepararte algo para que te baje la hinchazón. Ya ha salido. Acompáñame, por favor. Voy a necesitar que alguno de ustedes me firme los papeles. Voy yo. Muy bien. Por allí, todo el resto. Buenas. Ya me iba, Antonia. No son horas de aparecer. Ya lo sé, Pepa. Pero es que me da puro un señor médico. ¿Qué quieres que te diga? Me va runto que Antonia va a estar más cómoda si estás presente. Siéntese, por favor. ¿Eh? Cabronazo, me dijiste que yo era la única. Por favor, no hablas con menos más. Todos en la casa de Dios. Algo adores mío, Tacho, Juárez. Mía, me lo chijó los domingos. ¿Te está chiquiando a mi hija? La de ahí, no es Sara. No te creo, no sé quién eres. No, Daniel, no. No. A mí a casa. Pero eres director. Pero no eres director. I'm somebody that you used to know. But you didn't have to cut me off. Because I can never happen the way we were nothing.